Varios son las estrategias que los comerciantes en la temporada decembrina utilizan para subir sus ventas, tal y es el caso del administrador de un parqueadero, quien por medio de una rifa y acumulación de recibos que recibe por pagar su motocicleta, se gana. La persona entra y con el recibo que utiliza ese día se puede ganar 100 mil pesos, con las cuatro cifras del número sucesivo del recibo. Aparte de eso, si la persona no se gana los 100 mil pesos, pues acumula seis recibos y con esos seis recibos se le regala una entrada gratis al parqueadero, puede ser una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, las horas que la persona necesite. Esta estrategia ha generado que los clientes lleguen hasta el parqueadero. Aquí ha habido mucha gente que se ha ganado los 100 mil pesos, precisamente hace un poco de tiempo llegó una señora huachica y guardó la moto a las seis de la tarde y la sacó a las siete, y al otro día a las siete de la mañana llegó a reclamar los 100 mil pesos, ¿por qué? Porque ella sí miró el recibo y se dio cuenta que jugaban los 100 mil pesos con la lotería esa noche. Con estas estrategias y ofertando los productos, los comerciantes esperan tener buenas ventas en este fin y comienzo de año.